¡Llucharemos en el bosque, mientras el lobo no está! Es mi vida, trabajar con los niños. La satisfacción de ver el avance de cada uno de ellos. Para mí la docencia lo es todo. Un buen profesor puede multiplicar el aprendizaje de sus estudiantes. Un enfoque que no está enfocado en el aula va a fracasar. La única manera que logremos que los docentes puedan mejorar sus prácticas es ayudándolos a cambiar lo que hacen todos los días. Y discutir realmente lo que se puede ir haciendo para mejorar los aprendizajes de nuestro niño con un foco en la calidad de la enseñanza. Este taller es muy importante para ayudar a todos los equipos que están trabajando en cómo hacer los programas de desarrollo docente en América Latina. Cualquier política educativa, si no llega al aula, no existe. Y hoy estamos hablando de, reconociendo buenas prácticas en todo el continente que han tenido efecto al final en el aula. Si no sucede así, es especulación, es buena intención, es narrativa, pero no resultados. Es posible ver que hay un esfuerzo colectivo en Latinoamérica para poner los docentes y los estudiantes en el centro de las políticas. Considero el taller un espacio de mucho aprendizaje. Llevo muchas ideas de experiencias de otros países que van a servir de mucha ayuda para hacer algunos cambios. Y muchos países ya hicieron experiencias que nos permiten a nosotros avanzar de manera más rápida y compartir el conocimiento. Y más que nada poder generar, digamos, políticas acordes a nuestras necesidades. Y perfilar el futuro que conjuntamente puede llevarnos a mejorar de manera significativa la educación de cada niña y de cada niño en nuestra región. El taller nos permite focalizarnos en las cosas más importantes, pero sobre todo en las que la evidencia dice que ha tenido mejor resultado en otros lugares y entonces nos permite ganar tiempo, que en educación no es poco. Si queremos acelerar y recuperar los aprendizajes, es necesario trabajar con el maestro o la maestra. Es necesario fortalecer esas habilidades, fortalecer su seguridad frente a los estudiantes. Lo que queda más para trabajar es cómo pasar de buenos pilotos, buenos diseños de programa que funcionan en pequeña escala, a cubrir la complejidad y la heterogeneidad de todo un gran país y de toda una región. Es necesario actuar ahora y es necesario actuar urgentemente para poder empezar el proceso de recuperación de los aprendizajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!